Venezuela está muerta Quiero hablarte de dos puntos muy importantes El primero es histórico, psicológico, social, científico, demostrable El segundo es simplemente mi opinión basada en los hechos y argumentos de lo que está pasando básicamente en el país El primero quizás vaya a ofenderte, pero el segundo va a traer esperanza en tu vida para esta nación ¿Cuándo comenzó a morir Venezuela? Su agonía comenzó en 1929 cuando el presidente Juan Vicente Gómez vendió el país colocando el bolívar a 3,19 por dólar Desde allí la nación colapsó, solo que la mayoría de los venezolanos no sabían de qué se trataba Desde 1810, patriotas y grandes próceres lucharon hasta 1929 para avivar el país y hacer de esta nación una nación grande ¿Cómo se va a amar al país si no se le respete? ¿Cómo se va a respetar si no se le admira? ¿Cómo se le va a admirar si no se le conoce? Y antes de la primera devaluación histórica en 1929, Venezuela rompió su propio récord donde por 45 años fue la única nación en todo el mundo que su economía no fluctuó y su moneda era estable De hecho, fue la única nación que todavía tenía monedas de plata y respaldo en patrón pobre Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es Y no era sólo el patrón oro que era difícil mantenerlo Es tener y mantener aún en actualidad los 6 tipos de oro únicos y exclusivos de todo el mundo en un solo lugar Oro negro, oro verde, oro azul, oro marrón, oro amarillo y oro blanco Otros países apenas y pueden llegar a tener por lo menos 3 clases de oro Entonces, ¿cómo pasamos de ser el país con las más grandes reservas de oro negro? Que es petróleo, hacer nada ¿Cómo pasamos de tener oro amarillo en las minas a no ser tomados en cuenta? ¿Cómo pasamos de tener oro azul, que es el coltán? Recurso con el que se fabrican todos los electrodomésticos y aparatos científicos y tecnológicos El cual nuestro coltán está valorado en más de 100 mil millones de dólares ¿Cómo pasamos de tener tanto a no tener alimentos de primera necesidad? ¿Cómo pasamos de tener oro verde y oro marrón? Es decir, las más grandes reservas de bosque y vegetación Y tierras que nunca han sido quemadas, taladas o deforestadas Y que son altamente productivas Como la tierra venezolana no hay Donde expertos como Paul Graydon, Annie Leonard, David A. Catherine Austin Finn, Edward Griffin Demuestran que países como Estados Unidos Solamente cuentan con el 4% de los bosques Y menos del 30% del agua potable Esto no lo digo yo Lo dicen más de 135 referentes estadounidenses Entonces, ¿Cómo pasamos de tener oro blanco Los recursos hidrológicos más grandes del planeta Tierra aquí en Venezuela A ser simplemente la burla de otras naciones? ¿Cómo es posible que este país que tiene los 4 tipos de climas al mismo tiempo No tiene el mejor turismo del mundo? ¿Cómo podemos tener tantos recursos en este país? Tanto potencial Y estar pasando por todo lo que estamos viviendo Por una sencilla razón Porque Venezuela está muerta Nada funciona Los organismos no funcionan Los servicios públicos no funcionan La luz, el agua, el transporte no funcionan Los hospitales no funcionan Su sociedad no funciona Nada funciona Y desde la perspectiva biológica Cuando un organismo no funciona Es porque está muerta Sí, Venezuela está muerta Pero va a resucitar Sé que conoces muy bien la historia de Lázaro ¿Recuerdas? Lázaro era amigo de Jesús Lázaro muere Y después Jesús lo resucita Voy a resumirte la historia Lázaro y Jesús son mejores amigos Lázaro enferma Jesús para ese momento está muy lejos Y una de sus hermanas Manda avisarle a Jesús Que Lázaro está enfermo de muerte Luego de eso Jesús llega Pero cuando Jesús llega ya es demasiado tarde Empieza a encontrarse con un montón de gente Con lágrimas en el rostro Con la súper tragedia Con que ¿Por qué no llegaste? Si hubieses llegado Todo fuera diferente Si tan solo hubieses llegado a tiempo Y lo primero que dice es Quiten la piedra Y una de las personas que está allí dice ¿Pero cómo vamos a quitar la piedra? ¿Acaso no entiendes que tiene cuatro días de muerto? Y Ede Ya no hay solución Ya no hay esperanza Ya no hay remedio Es un desastre Es una tragedia Esas eran las palabras de algunas personas Otras simplemente se burlaban Simplemente se reían Porque tenían la convicción de que nadie iba a cambiar ¿Cómo alguien puede caminar con cuatro días de muerte? Lo que me llama la atención aquí Es que Jesús se para frente a la tumba a llorar ¿Sabes qué vienen después las lágrimas de Jesús? Resurrección ¿Y sabes en qué etapa está Venezuela? En la etapa de las lágrimas de Jesús Es decir Que tarde o temprano Jesús va a resucitar a esta nación Imagínate vivir en la mejor nación del mundo Con los mayores recursos del mundo Pero no puedes disfrutar de ellos Por corrupción Por droga Por muerte Por prostitución Por brujería Por todas las porquerías que puede hacer una sociedad Y que le roban los colores a tu nación y a tu país A mi país Le robaron los colores Créeme Dios va a resucitar a Venezuela Y no va a haber mayor alegría que esa Imagínate lo que dicen los otros países Imagínate lo que dicen las otras personas de nosotros Y sabes Todos van a quedar sorprendidos Nadie creía Que Lázaro se iba a levantar de la tumba Nadie creía Que Lázaro Iba a volver a caminar Así como la mayoría no cree que Venezuela va a levantarse nuevamente Ahora Lo que nos toca hacer A ti y a mi Es mover la piedra Ayúdame a mover la piedra Compartiendo este video Ayúdame a mover la piedra Declarando y creyendo Que Dios va a hacer algo por esta nación Y que Él tiene el control Yo no salgo a la calle Por la Venezuela que fue Yo salgo a la calle Por la Venezuela que será Es la Venezuela que yo quiero Así como Lázaro Venezuela dará saltos impresionantes Así como Lázaro Venezuela saldrá saltando de esta situación Hacia una mejor economía Hacia una revolución automotriz Industrial Todos se van a quedar sorprendidos Con lo que va a pasar en esta nación Y tú ¿Qué vas a hacer después que esta situación cambie? ¿Vas a seguir tomando las decisiones que has venido tomando? ¿O vas a hacer algo diferente? ¿O solo verás a la nación saltando y saltando hacia lo mejor? Hacia el futuro Y tú te vas a quedar estancado Ayúdame a quitar la piedra